Muere el actor Jack Black, según la cuenta de Twitter de su banda publicado, 5 de julio, de 2016 barra vertical 11 y 3 GMT. La información sobre la muerte del músico y actor estadounidense Jack Black apareció en la cuenta oficial de Twitter de su banda Tenacious Day. Sin embargo, el diario Herald Sun informa que varias cuentas oficiales en Twitter han sido hackeadas, últimamente, por lo que podría tratarse de un gulo. El actor conocido por su participación en películas como Escuela de Rock o King Kong, entre otras, ha sido objeto en varias ocasiones de falsos rumores sobre su muerte. La última vez que Black fue visto en público fue hace dos días en el festival musical Rock and Ring en Alemania.